Cuánto cariño fingía al lado de ese querer Cuánto tiempo me esperaba solo por volverme a ver, volverme a ver Pero pasado algún tiempo mi corazón me ganó No supe cómo ni cuándo de ella se enamoró, se enamoró Pero el amor se acaba algún día, se arrepintió de haber sido mía Le dije muy tiernamente no me digas a mí Me recordó que le dije ayer nunca llorar por una mujer Ya no pude contenerme y mi llanto brotó Pero al final lloré, ella tristemente mis lágrimas vio Me dijo recuerda, dijiste una vez, los hombres no lloran por una mujer La que se debería Le dije así gritando, me dijo ya no No quiero tus besos, no quiero tu amor No siento mi vida, así será mejor Pero el amor se acaba el día Se arrepintió, se arrepintió de haber sido mía Le dije muy tiernamente no me digas adiós Me recordó, me recordó, me recordó que le dije ayer No quiero tus besos, no quiero tu amor No siento mi vida, así será mejor Pero al final lloré, ella tristemente mis lágrimas vio Me dijo recuerda, dijiste una vez, los hombres no lloran por una mujer La que se debería La quise detener Y casi gritando, me dijo ya no No quiero tus besos, no quiero tu amor No siento mi vida, así será mejor Pero al final lloré, ella tristemente mis lágrimas vio Me dijo recuerda, dijiste una vez, los hombres no lloran por una mujer La quise detener, la quise detener Y casi gritando, me dijo ya no No quiero tus besos, no quiero tu amor No siento mi vida, así será mejor Pero al final lloré Pero al final lloré Noommes con ustedes, los hombres no lloran por una mujer No prophet Dime Los hombres no llorán por una mujer Pero al final lloré